En el caso de Guatemala, hay fechas memorables, dignas de celebrar y exaltar. Fechas que no debemos obviar, mucho menos olvidar. En una sesión solemne en el Congreso de la República, los presidentes de los tres poderes del Estado participaron en la conmemoración del 34º aniversario de promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala, la máxima ley del país. El gobernante Jimmy Morales refirió que con la promulgación de la actual Carta Magna en 1985, la historia política dio un paso del sistema autoritario al modelo democrático. El legado de la Asamblea Nacional Constituyente sigue vigente. Y en el marco del 34º aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala, quiero destacar tres fechas épicas que han determinado la constitucionalidad de nuestro Estado de Derecho. En primer lugar, el 15 de septiembre de 1821, día en el que se firma el Acta de Independencia de Guatemala y de las provincias de Centroamérica de la colonia española, corona española. Y aquí es meritorio resaltar el rol protagónico que tuvieron nuestros próceres de la independencia. Todos ellos lideraron con valentía y determinación ese movimiento independentista que dio lugar a una vida libre y soberana a Centroamérica. Y con ella, la Capitanía General de Guatemala en 1821. Eso significa que nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestro sistema de gobierno fueron forjados en el corazón de guatemaltecos, por guatemaltecos y para guatemaltecos. Por lo que nadie, es decir, ningún Estado, ningún organismo y ninguna persona puede socavar nuestra soberanía, mucho menos atentar contra nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra democracia y nuestra gobernabilidad. La segunda fecha épica a la que quiero referirme es el 21 de marzo de 1847, día de la creación de la República de Guatemala. Ese 21 de marzo de 1847, el presidente y capitán general de Guatemala, Rafael Carrera, firmó un decreto que nos definió como una república soberana e independiente que separó a nuestro país definitivamente de la patria federada centroamericana. A partir de ese momento, Guatemala definió su modelo de gobierno, su sistema económico y su marco legal, conformando todos estos el fundamento para la construcción de nuestro Estado de Derecho. Como república, hay valores que teóricamente identifican a este modelo de gobierno, entre ellos la participación ciudadana, los valores cívicos y la fe cristiana. Nuevamente, y sin temor a equivocarme, puedo reafirmar ante el mundo que los buenos guatemaltecos y los que amamos Guatemala, nuestra amada república, velamos en todo momento por el respeto al imperio de la ley, por una cultura de paz, la vida en democracia y el bienestar del pueblo. Y la tercera fecha épica a la que voy a referirme hoy es el 31 de mayo de 1985. Ese día, en el salón de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, se decretó, sancionó y promulgó nuestra constitución política de la República de Guatemala aún vigente. Hace 34 años, la historia política de Guatemala dio un paso al frente para evolucionar del modelo autoritario en el ejercicio del poder al modelo democrático del siglo XX. Han transcurrido más de tres décadas y el legado de esa Asamblea Nacional Constituyente sigue vigente. Ese legado persiste. Estoy seguro que la mayoría de guatemaltecos valoramos la ley y respetamos inclaudicablemente el Estado de Derecho.